¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mireia Aguilar de Mi Guida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar unos riquísimos waffles de chocolate. Esta masa tiene cocoa o cacao en polvo y además tiene unas chispitas de chocolate que yo le he puesto unas que son al 70%, así amarguitas, me encantan. Ustedes pueden ponerle las que más les guste. A diferencia de los waffles que hicimos, ¿se acuerdan los waffles integrales? Esta vez la masa vamos a separar las claras de las yemas y vamos a hacer un batido de claras, así que queden a punto de nieve y eso le vamos a echar a la masa. Eso va a hacer que tenga mucho, mucho guay. Acuérdense, los waffles tienen que ser crocantitos por afuera. Con la receta que yo les estoy dando en mi wafflera salen unos 10 waffles, así que lo ideal es mientras los vamos haciendo, los vamos poniendo en un horno que esté tibiecito y ahí se van a mantener calientitos, cosa que una vez que tengamos todos listos ya los podemos servir a la mesa. Calientitos, quedan espectaculares. Vamos a trabajar. A ver, en un tazón vamos a cernir dos tazas de harina común, harina sin preparar, harina sin agentes leudantes. Media taza de cocoa o cacao amargo, es sin azúcar, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal y esto vamos a cernir. Miren, por eso cernimos, ¿ven? Por lo siempre la cocoa tiene bastantes grumitos. Lo que queda acá son pedacitos de sal que van ahí, ¿ok? Voy a terminar de mezclar. Muy bien, aquí le vamos a echar un cuarto de taza de panela o azúcar rubia. Mezclamos. Muy bien, ahora vamos con nuestros ingredientes líquidos. En un tazón vamos a poner tres yemas, media taza de aceite y dos tazas de buttermilk. Ya en el blog tienen cómo se hace el buttermilk si en su país no lo consiguen. Y vamos a mezclar. Muy bien, ahora vamos a unir los ingredientes secos con los líquidos. En un tazón más grande voy a colocar los ingredientes secos. En verdad debía haber cernido todo en este tazón grande. Me quedó corto este. Y ahí vamos a colocar nuestros ingredientes líquidos que ya habíamos mezclado. Y vamos a mezclar. Muy bien, esto ya está bien mezcladito. Ahora vamos por nuestras claras. En la batidora vamos a poner tres claras, ¿sí? Y las vamos a batir a punto nieve. Muy bien, esto ya está. Ahora vamos a unir nuestras claras con la mezcla anterior. Bien, acá está nuestro, nuestra primera mezcla, ¿ok? Entonces aquí vamos a agregarle más o menos la mitad de nuestras claras, ¿ok? Y vamos a mezclar. Y ahora le agregamos el resto. Muy bien. Vamos a mezclar en forma el envolvente. ¿Ok? Y le vamos a agregar 170 gramos de chispitas de chocolate. Y suavemente vamos a mezclar. Y esto ya está. Ahora vamos a hacer nuestros waffles. Ok, la waffles está engrasada. Ustedes sigan las instrucciones de su propia waffles. Y ahí le voy a echar la masa. Yo prefiero usar un cucharón o lo pueden hacer. Va a ser la masa a una taza que tenga surtidor. Es más fácil. Y vamos a echar acá nuestra masa. Y así vamos haciendo nuestros waffles. Ya miren, el waffle ya está listo. Es con una espátula. Yo tengo estas espatulitas que me ayudan mucho. Lo sacamos. Miren, yo temporalmente lo estoy acomodada cuando acá es ese plato. Lo ideal es que esto lo pongan en un horno que esté más o menos tibio sobre la rejilla para que no se humedezca mientras siguen haciendo los otros waffles. El último waffles que he salido, he hecho solamente un par para que los vayan viendo. ¿Ven? Esta está en el horno. No me quemo porque el horno está simplemente tibiocito. Es para que se mantenga así crujiente. ¿Sí? Para servirlo a la mesa yo siempre prefiero ponerlos acá en este rack. Como les digo, para que no suden y no se ablanden. ¿Ok? Entonces así hay que terminar de hacer toda la masa y así calientitos. No lo saquen del horno sino hasta servir. Si creen que se les va a cocinar un poco más, cúbranlo con platina para que simplemente se mantengan calientitos. No queremos que se sigan cocinando porque ya están listos. ¿Ok? Entonces estos van a la mesa con miel, con más chocolate, con helado, con lo que ustedes quieran. Que lo disfruten. ¡Gracias!